bueno bueno y nos encontramos ya en una parte de parte alta llegando rumbo a santa anna si aquí está como uno entonces aquí es todo estos lugares son bellos y hoy lo importante aquí lo más rico de aquí el clima un clima demasiado bueno ahorita por la ola de calor que estamos viviendo en el salvador se siente como demasiado bueno y voy a la feria ganadera va comodita está a querer mandar salud quiero mandar el saludo don feyo como miren por acá como así viene el transporte colectivo de acá de la ciudad morena santa anna hay porque crees que facilito les toca saludos para alpita fuentes para miguel domínguez para jessi cruz para éxito todo mi reynoso para el flores para mauricio martínez para efe y a ver que no fallo ven y grabamos ya voy a mandar unos saludos yo que tengo allí por ahí pendientes ahí está miren imbécil me voy a preguntar por qué le dicen así venga para acá quiero mandar un saludo a reina saludos ahí quiero ver a este amigo es de nicaragua creo por aquí me dijo gracias todos los amigos gracias mientras algo lo escucha lo escucha lo está para arlin castro para para luis hernández para mauricio martínez para fg para herma es para ediberto chávez para sofía aguilar para héctor le des más para raúl herrera para jose luis carpa carvalo para es casi así y para carmelo arias saluditos para todos y gracias francisco alvarenga también te mandamos un saludito ahí viejito estamos ya rumbo a santa ana a la ciudad morena estamos ahorita en un clima bueno como estaba diciendo un poquito fresco 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 porque no está como normalmente sabe estar pero la verdad es que estamos acá estamos acá rumbo hacia la ciudad morena todavía nos falta como una media hora para estar donde vamos nos dirigimos hacia ver una película nos dirigimos hacia ver una película nos dirigimos hacia ver una película gracias a los gracias a los que nos nos ayudan por las redes sociales también por las condiciones para hablar una de ellos se les agradece mucho y gracias por el cariño y el como le dijiste a aquel y el como le dijiste imbécil y por que le decías así vení y explicamos por que veníte y explicamos por que te dices así imbécil 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 para él imbécil para él imbécil para vos jajaja bueno entonces aquí estamos desde este bello mirador hay uno más arriba que se ve un poco más la parte pero así estaba había mucha gente entonces algunos suscriptores que son del salvador y son residentes o sea nacidos en Santa Ana en la ciudad morena pues les va a recordar estos bellos panoramas que tenemos desde acá de la tierra de Santa Ana la verdad que es muy muy bonito muy bonito es hermosísimo los departamentos son hermosos los últimos que no los conocen aquí está bonito para venir a para venir a acampar una noche jajaja si está bonito para venir a acampar que no se aguanta vamos allá en Sansonate en Sansonate es muy caliente ah el Cerro Verde allí no hombre y no se aguanta bien es que bien abrigado si hay cobijas que así de plano aguantan con una cobija bien bien hay unas cobijas de piel ajá ay no se acorda que nos fuimos a la casa de cristal esta vez que fuimos con los bichos esta última vez que fuimos con los bichos estaba pero pero igual o sea son climas que para nosotros porque por lo menos los que están allá estamos calientes estamos en climas calientes o sea que dijiste somos calientes no pues eso dije pero ah bueno yo quiero mandarle saludos a Onaker Suárez a ah si saludos amigo a Carlos Escoto muchas gracias ahí este a una persona que patrocinó el viaje dejo de que no amigos ti análisis que no lo mencionará vos dijo pero yo soy quien es saludos ahí camarada se la aprecian mucho ya casi llevamos llegando me muero por ver mi peli ¿y qué conste? también las entradas al cine este esa la estoy no patrocinando yo me la regalaron yo quise compartirla con una película bonita y por eso estábamos ahí entre que veníamos y no veníamos porque no salía y esta bicha que le había dado diarrea le había dado vómitos le había dado de todo pero cuando yo decía de la película se le quitó todo nada pasa porque cinco días sin comer cuando fui dijo cuando dijo este el imbécil cuando dijo aquel la pura agüita como que dijo la pirri dijo y yo tenía cuantos no hay cuantos días de no ir a allá de cuando fui de lo más de lo más de lo más espesa que podría decir se imaginarán ahí lo damos a su imaginación no pero la verdad que este sorprende que uno de veces visita a lugares y se queda como sorprendido de la naturaleza de la belleza de lo que dios hace porque el salvador es un país bien pequeño un país bien pequeño pero tiene muchas muchas cosas bonitas entonces son café me dicen no son verdes son árboles de café para eso es de fin capital acá está el café miren acá está aquí el bolito verde sí sí ya le dieron la bolita por mira que tiene mafe que tiene mafe oye desde mi bisabuela hay sí pues sí entonces me gusta esa bola esa alguien que me traiga a vivir aquí a una casita para unidades los locos que no hay en la� забa y miren al bosque no tiene una cosa la casa la va a mantener como que es esta escuela muchos niños bueno entonces yo creo que ya miren la rocillo ahí está posando pero no se había conocido dormido porque dice que como le digo esta es la linda ciudad bueno todavía no hemos llegado a lo que es el territorio de mario el imbécil va a decir no porque estaba mejor el curioso entonces el vacío mario el pero es que alfredo es decir bueno está miren a ver ciudad morena es el transporte de que lleva la ciudad morena y cómo no va a dar la vuelta si está el deja de estarme defraudando mis trabajos deja de estar mejor ahí atravesamos un carro y lo ponemos ahí con todo bueno creo que nos vamos a ir despidiendo vamos a avanzar porque tenemos que llegar ya son las seis las cinco y media pero tenemos que llegar a la ciudad morena verdad sé que si tira le besito a tus papás y tomas de foto yo a dirigirle así de que lo vamos a seguir diciendo para ya va a ir a darle de comer a la madre naturaleza dijo el hielo bueno nos despedimos entonces estamos trata la próxima